Bienvenidos a la Galería de Arte de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Estamos muy contentos de que hoy día nos puedan acompañar con un cuento que hemos preparado para ustedes. Hola, me llamo Juanita y trabajo para el Yale University Art Gallery. Hoy les contaré un cuento sobre Princesa Luz de Luna, que también se llama Kaguya-hime. Este cuento se llama Princesa Luz de Luna y el Cortador de Bambú, y se ha contado en muchos lugares de Asia. La historia de hoy está adaptada de una versión japonesa llamada El Cortador de Bambú. Mientras les cuento la historia, miren de cerca a esta impresión de madera hecha en 1887 por Tsukiyoka Yoshitoshi. Esta impresión se llama Recibido de Nuevo en Palacio de la Luna, Cortador de Bambú, y es la impresión número 60 en una serie de impresiones llamadas Cien Aspectos de la Luna. Miren de cerca a la impresión. ¿Qué notan? Cuando yo miro a la impresión, yo veo una nube grande en el cielo con tres personas sobre ella. También noto que hay una persona arrodillada abajo mirando arriba a la nube. Me pregunto qué sienten las personas. Sigan mirando a la impresión para ver qué más notan mientras les cuento la historia. Hace mucho tiempo, había una niña chiquita que no medía más de tres pulgadas. Una mañana, ella se despertó, rodeada de paredes verdes e iluminada por su propio resplandor mágico. De repente, las paredes a su alrededor se rompieron y cayeron, revelando a un hombre alto, amable y viejo, y un hermoso bosque de bambú. El anciano, vestido con ropa de trabajo humilde y gris, metió la mano en el tallo de bambú roto para levantar a la niña mientras exclamaba. ¡Ay, Dios mío! Nunca he visto algo tan pequeño brillando tan poderosamente. ¿Quién eres, pequeñita? Yo soy Kaguyahime, respondió la niña, y fui enviada por la luna aquí, a este lugar llamado la tierra. Pero no tengo conocimiento de este mundo. Princesa Luz de Luna, dice, me siento honrado de conocerle. Permítanme presentarme. Yo soy un cortador de bambú, viviendo en el pueblo con mi esposa y sin hijos propios. ¿Le gustaría volver conmigo a vivir con nosotros? Muchas gracias, amable cortador de bambú, respondió la niña. Estoy muy agradecido por su generosidad. Ella sonrió mientras hablaba, y ella y el cortador de bambú caminaron de regreso a su casa. A medida que pasó el tiempo, la niña creció en una mujer joven, fuerte y amable, que irradiaba belleza, luz y alegría por toda su casa. Sus nuevos padres estaban tan encantados de tener a Princesa Luz de Luna como su hija, que tuvieron que decir a todos los que se encontraban cuánta felicidad les traía. Todo el pueblo estaba tan interesado que insistieron en que Princesa Luz de Luna asistiera al próximo festival del pueblo. La princesa estaba tan emocionada de conocer a sus vecinos en el festival, que ella se vistió de la manera más elegante posible. Se envolvió en su kimono más hermoso, decorado con patrones azules y verdes y un ribete rojo. En el festival, ella cantó y bailó con los habitantes del pueblo, mientras que ellos se maravillaban de su brillantez. Durante las semanas siguientes, los habitantes del pueblo compartieron sus historias del festival con todos los que pasaban por el pueblo. Y los cuentos de la Princesa Luz de Luna se difundieron por toda la tierra, hasta que incluso el emperador se enteró de su brillantez. El emperador fue tan determinado a conocer a la princesa, que él mismo viajó a la casa del cortador de bambú. Él pidió a Kakuyahime que viviera en su palacio, pero ella se negó a dejar a su familia. El emperador estaba desconcertado por su negación y exigió, «Debes hacer lo que yo digo. Yo soy el emperador». La princesa respondió, «Yo sé eso, pero usted no me puede forzar a ir donde yo no deseo. Si lo haces, entonces toda mi bondad y alegría se desvanecerán. Me convertiré en una sombra de quien soy ahora y no me quedará cerca. Sin embargo, si me quedo con mi familia, estoy dispuesta a intercambiar cartas con usted con la esperanza de ser amigos». Al principio, el emperador estaba confundido con esta petición, pero se dio cuenta que sería mejor mantener una amistad con la princesa que alejarla de su familia. Entonces, el emperador prometió dejarla tal cual, y con cada carta que intercambiaban, su corazón se volvió más amable y su amor por la princesa cambió, pero nunca desvaneció. Pero, a medida que pasaban las semanas, la princesa no podía evitar llorar a la luna cada noche. Su padre, angustiado por las lágrimas de su hija, preguntó qué le estaba trayendo tanto dolor. La princesa sabía que finalmente era hora de decirle su secreto. «Ay, papá, hay algo de gran importancia que debo compartir contigo. Algo que he estado guardando», ella continuó. «¿Cómo sabes? Mi verdadero hogar es la luna. Sin embargo, ahora debo decirte que en dos semanas regresaré a la luna. He traído alegría y bondad a ti, al emperador y a este pueblo. Mi trabajo aquí se terminó, y ya no me puedo quedar. Estoy triste de dejar atrás a esta familia amorosa, pero también extraño mucho a mi familia en la luna». El padre respondió, «Está bien, Kaguyahine, mi hija amable. Estoy triste de verte ir, pero si eso es algo que tienes que hacer, entonces lo entiendo». Esa noche, el cortador de bambú pensó que el emperador quisiera despedirse de Princesa Luz de Luna. Entonces, él envió una carta para notificarlo de la partida de la princesa. El emperador amaba tanto su amistad con Princesa Luz de Luna, que no quería que ella se fuera. Entonces, él envió a sus tropas para prevenir que se la llevaran. Después de mucha esperanza ansiosa, llegó la noche fatídica. Las tropas estaban listas, pero la princesa sabía que cualquier esfuerzo que hicieran no podría evitar que sus compañeros mágicos la llevaran a su casa. Cuando la luna amarilla de la cosecha se elevaba en el cielo, el padre de Luz de Luna se arrodilló ante ella, rogándola que se quedara. Ella exclamó, «Siento mucho tener que dejarte, pero estoy eternamente agradecida por el amor y la amabilidad que me has mostrado. Nunca te olvidaré». Justo entonces, el cielo se volvió gris y una nube enorme y esponjosa descendió hacia la casa del cortador de bambú. La nube paró sobre la casa y aparecieron los compañeros de viaje de la princesa. Ellos se estaban abanicando y estaban vestidos con unos kimonos intricadamente decorados. «Gracias, noble cortador de bambú, por cuidar a princesa Luz de Luna, pero ahora es hora de que regrese a casa con nosotros», anunciaron. Entonces, con mágica suave y elegante, la princesa flotó arriba hasta la nube, llevando consigo su luz radiante. Pero antes de que pudiera irse, ella proclamó que debía enviar una última carta a su querido amigo, el emperador. El emperador apreció tanto esta preciosa carta final que decidió que él debería ser el único quien la leyera. Entonces, el emperador mandó a sus tropas a la cima del monte Fuji para quemar la carta final de la princesa. Se dice que hasta el día de hoy, ya sea en la tierra o en la luna, todavía se puede ver el humo de la carta en llamas que sube desde la cima de la montaña. El fin En este cuento, princesa Luz de Luna escribió muchas cartas a su amigo íntimo, el emperador. Con un papel y lápiz, escriban una carta y dibujan un dibujo para sus propios amigos o miembros de familia. Incluso, pueden incluir un dibujo de su parte favorita del cuento de hoy. Esperamos que se diviertan. Gracias por acompañarnos en Cuentos y Arte en la Galería de Arte de la Universidad de Yale. Esperamos que hayan disfrutado observando y escuchando nuestras historias. Cuentos y Arte en la Galería de Arte de la Universidad de Yale.